Buenos días, hoy vamos a hablarle un poquito sobre esta arma, la pistola Beretta 9mm, fabricación italiana. Los italianos la hicieron en 1972. Desde esa fecha hasta hoy en día hay un sinnúmero de actualizaciones y modelos de esta pistola. Estados Unidos la patentó en 1985, hasta hoy en día ha estado en el servicio activo. En nuestra guerra, en nuestro diario de vivir como militares, estuvo en un grupo de fuerzas especiales, en la marina, en la policía, ejércitos, muy buenas armas. Tiene otra nueva actualización que es la PX-4, 9mm en fibra de carbono con acero, con hierro. Esta pistola es una icónica entre la industria militar, un clásico de pistola. Tiene una trayectoria bajita de 30 años, muy buena hasta el día de hoy, se las presento, 9mm. Aquí vamos a hablar un poquito sobre sus especificaciones. Este es el botón para expulsar el proveedor. Mecanismos atrás. Mecanismos atrás. Este es nuestro seguro. Este es nuestro expulsador a los mecanismos adelante. Disparador. La desarmamos en este paso. Hundimos aquí. Y se va el corredor hacia adelante. Y así mismo la armamos. Una arma muy buena, muy precisa. Dispara hasta basura. Todo lo que se atraviese la dispara. Una arma muy buena. Un poco tosca, pesada, pero muy buena. Muy buena la arma. Muy recomendada. Llevamos aproximadamente unos 30 años de servicio en las fuerzas militares. Y hasta el día de hoy seguirá con nosotros.